Me figuro que por eso anda ese chico, Stephen Dedalus, dando tumbos por la noche. Y sin parar en casa, sin unos padres que lo sepan retener. Si mi hijo no hubiera muerto al nacer, pobre Rudy, yo habría sabido cómo cuidarle. No debimos enterrarlo con aquella chaquetita de lana que le dicen, no sé, darse el arbolillo pobre o guardarlo por si acaso. Pero yo sabía muy bien que nunca volvería a tener otro hijo. Fue lo primero que murió entre nosotros. Desde entonces, nunca fuimos los mismos. Ay, no voy a ponerme triste pensando en eso ahora, no. Y si ella diera a Leopold otra oportunidad, podría empezar a vestirme por aquí a su alrededor, cantando de vez en cuando. Ponerme mi mejor camisa y unas bragas nuevas. Que se dé una buena ración de vista, a ver si así se le pone en pie su cosita. Y que se dé cuenta de si eso es lo que quiere, que si un mujer se deje joder por otro. Y cinco o seis veces, ¿eh? Sin bajarse. Me dan ganas de contárselo todo con pelos y señales. Le estaría bien empleado. Es culpa suya si soy una... Una adúltera que decía que... Ay, cuánto jaleo, de verdad. Si eso fuera todo lo malo, es que no lo hace todo el mundo. Solo que lo esconden. Pero si me quiere besar el culo, me bajo las bragas y se lo encajo en la cara, ¿eh? Con tal de que no me manche las bragas nuevas. Porque me figuro que a esas alturas la cosa ya no va a tener remedio. No, no, me haré la indiferente. Le dejaré con las ganas. Sí, haré que me desee. Es la única manera. Iré también a encargar unas flores, por si acaso trae astífero mañana. Mmm, cómo me gustan las flores. Me encantaría tener toda la casa nadando en rosas, aprímulas y violetas. La naturaleza es así. El sol. El sol brilla para ti. Me dijo Leo por aquel día. Tumbados entre las flores. Con su traje gris de tweed y su sombrero de paja. El sol brilla para ti. Me dijo el día que conseguí que se me declarara, sí. Primero le pasé el pedacito de pastel que tenía en la boca. Hace ahora, 16 años. Dios mío. Después de aquel beso tan largo casi me quedé sin aliento. Sí, me dijo que yo era una flor de la montaña. No sé si lo que somos todas. Flores. Fue la única verdad que me dijo en su vida. Y el sol brilla hoy para ti. Por eso me gustaba. Porque entendía lo que era una mujer. Yo sabía que siempre podría hacer de él lo que quisiera. Y le di todo el placer que pude para hacer que me pidiese en sí. Y primero, primero no puse a contestarle. Solo miraba al mar y al cielo. Pensaba en tantas cosas que él no sabía. Pensaba en el teniente madre. Y su primer beso. Y en papá. Y los marineros jugando en el muelle. Y las chicas españolas con sus mantillas y peinetas siempre riendo. Y el griterío del mercado por la mañana. Y aquellos moros tan guapos, todos de blanco. Y conturbantes como si fueran de reyes. Y ronda con las viejas ventanas de las pasadas. Con ojos espirando tras una gracia esperando que el amante pese las rejas. Y las talernas de puertas entornadas al atardecer con sonido de castañuelas. Y la noche que perdimos el barco en Algeciras. Y el vigilante haciendo su guardia sereno con el farol. Y aquel tremendo torrente allá en lo hondo. Y el mar carmesí como de fuego. Y las maravillosas cuestas de sol. Y las higueras en los jardines de la Alameda. Y el hidraltaro de Nino. Donde yo era una flor de la montaña. Sí. Cuando me ponía una rosa en el pelo como las chicas andaluzas. Y el beso que me dio el teniente Malve y al pie de la montaña, amor. Pensaba en tantas cosas mientras Leopold me pedía el sí. Y yo me dije... Bueno. Tanto da él como otro. Y le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. Y volvía a pedirme que le dijera... Sí. Mi flor de la montaña. Y primero le abracé. Sí. Le apreté contra mí para que notara mis pechos. Todos perfumes. Y el corazón de la tía como loco. Sí. Y le dije... Sí, quiero. Sí. Sí. Gracias. ¡Bravo! ¡Mercipro! ¡Bravo!